Bienvenidos al super resumen de la Super Liga Segunda, el Corte Inglés El inicio del fin de la primera vuelta corrió a cargo de Emonkeys, ese de Huesca contra Wizards Club Venían de derrotar a KS Esports, pero los magos cayeron ante unos monos necesitados de victoria que la consiguieron con una Quadra Kill de Fede con Ceri pero también con los Orníferos de la Lilia de Bali o el clásico Yone de Hax todo aderezado, por supuesto, con los Zumis de la Yumi de Fenras AIM Esports continuó la jornada con una victoria larga, densa y sufrida contra Falcons 42 minutos de partida en la que hubo de todo Cazadas imprevistas, nasos para hacer la tortuga, etc. pero nada fue suficiente contra el escalado de la triple amenaza de AIM Esports sobre todo a través del Corki de Kamikaze KS Esports estuvo a punto de perder contra Z en uno de los partidazos del martes Rubensico aprendió la lección y eligió un malfight con el que tuvo que apretar los dientes en línea pero que tuvo una ultimate espectacular en la midlane para llenar el encuentro Aún así, a los maños les tembló el pulso y throwwearon en la base enemiga la que habría sido la segunda derrota consecutiva del favorito de la liga Movistar Raiders Academy opuso resistencia pero no fue suficiente contra Rebels Gaming Semek metió bastante presión en las sidelines con un gunplan con rompecascos pero el protagonista fue una vez más Nick Serino 12-2-6 para el botlaner que reventó el contador de súbditos para destrozar las peleas con uno de sus campeones predilectos Jinx Guasones sigue desafiando la lógica con una victoria inverosímil contra el Varaif Real Betis A punto la tuvieron los verdiblancos pero se les empezó a escapar la ventaja por culpa de los estelares ganchos de Álvaro con Nautilus No se achantaron en ningún momento los de Rubén García que lograron robar un Asor para poner el último clavo en el ataúd del último encuentro del día Ya en el miércoles Zeta inauguró la segunda vuelta con victoria contra Movistar Raiders Academy el farolillo rojo de la liga Pelearon los jinetes pero el mapa correspondía a los de Keisio con la clásica Wendy Rubensico pero sobre todo la doble amenaza de largo rango con el Ezreal de Giro y la siempre relevante Zoe Debrau A MISPOR se coló la venganza con una victoria controlada contra Wizards Club el equipo que inició su negativa racha en el arranque de la fase regular Alcanzaron el 50% de win rate los de Laporte con una fantástica actuación de Kronikon Diego y el incesante desgaste de Kamikaze con Serath el cual lo parecían esperarse los magos Y Monkeys ese de Huesca se dejó el alma contra Guasones para firmar un 2-0 pero no lo lograron con el tremendo escalado de Theri, Wen, Victor y Gunplank Hydra sigue sumando buenas partidas de las sombras mientras Legolas continúa acumulando MVPs con las locuras que se le ocurren en las teamfights Tuvimos gatillazo en el esperadísimo KS Esports contra Falcons por el pique entre Miniduke y Midnight que decidió sacar la especialidad de la casa, Katarina Ilusionó el pique pero no la ejecución porque no pudieron hacer nada los halcones con poquísima prioridad en las líneas lo que se tradujo en un recital de los de Casemiro que únicamente concedieron un heraldo en lo que fue una partida prácticamente perfecta antes de encarar la semana más importante de lo que les resta de fase regular Y terminamos la semana con una partida más no apta para cardíacos por parte de Rebels Tuvieron los de DG a la victoria en su mano pero Jorx impidió el alma infernal con un robo de Dragón que dio suficiente oxígeno a Herbalife Real Betis para alcanzar los 3 ítems Aún así Adria le devolvió el golpe con un robo de Nasor que facilitó un alma endiferido que no fue suficiente para frenar el imparable escalado de Wen, Victor y Theri Hasta aquí la quinta semana de la fase regular y el super resumen de la Superliga Segunda El Corte Inglés Nos vemos, como siempre, el próximo martes ¡Gracias!